Gracias María Tuamá, saludos Facu Medina, Nacho Hernández, saludos para Facu Medina, para cuando, en Buenos Aires, hola amigo como va de Morrison, Córdoba, saludos, amigo ahí, Carlito Nieto, como siempre está en la transmisión nuestra Carlito, y amigo Facu Medina, anduvimos hace poco por Buenos Aires, por Belén de Escobar, así que en cualquier momento vamos a andar, nos queda cerca a Buenos Aires acá, o sea, no nos queda tan cerca, pero nos queda a mano, en cualquier momento vamos a andar por Buenos Aires, donde nos inviten vamos a estar. Así que ya les decimos a los amigos que tienen fiesta de jineteada, alguna organizada por ahí, canal Campero, que nos inviten, que nos manden un mensaje al privado, que se suscriban, podemos ir a hacer este trabajo, filmamos en Cámara en HD, lo publicamos en el canal de YouTube, y también transmitimos en vivo en Facebook, eh, suscríbanse porque estamos todos los domingos en Cámara de Jinetea. ¡Devuelve! ¡Ahí se va Jinete, ya se levantó! ¡Devuelve! ¡No hizo falta ambulancia ni nada! ¡Hasta el aliento, devuelve! ¡Vamos entonces! ¡Vamos entonces! Тendríamos que ir con Ale Uribe, para emparejar los tantos. Eh... Y era... El cantero, Ale Uribe en el 3, en el 1 Oscar Waidá, ¿no es cierto? Saludos de Concordia Gustavo ahí, saludo de Chaco amigo ahí, J.C. Aguirre, Franco Elida, Zulma, hola Johnny, de Umbú, Entre Ríos, saludo, saludo amigos, saludo ahí a todos, Umbú, Entre Ríos, hay gente de Umbú acá también ahora, el sauce, saludo de La Paz, Entre Ríos, saludo a La Paz, qué hermosa ciudad de La Paz, Entre Ríos. El 6 de octubre, el final dice el 10 de noviembre, Carlos López, gracias por pasar la doma, dice en vivo, lo veo desde Libertador, Corrientes, oh Libertador, lo pago de mi abuelo Martín Piedemonte. Saludo a toda la gente de Libertador, pueblo del Libertador, General Zampardín. No dio juego al caballo, salió disparado. El pingo que no quería, y le decía a Carlito, nos pegué más, conmigo, 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 conmigo. Con el primer, con el segundo, con el segundo, festival de la Paz, prueba de regreso con caballo con 60 días de doma. Ese tostado con Tomo y Darán, sacó para anotarlos con la prueba de regreso. ¿Estamos bien ahí? Bueno, si por ahí quieren anotar muchachos para la prueba de regreso, estamos revisando esta semana, mil pesos la inscripción, 20 mil pesos el premio, pasando los 20 caballos, le sumamos 500 pesos por cabeza. El premio, el 8 de septiembre, hay 20 caballos hartados, puede participar con la fiesta del talán, que empieza el talán a revisar después del 20 y pico, y también la fiesta grande de las flores. Así que por ahí se ha ido uno de los paisanos, y hay prueba de manso también. Así que acá en la zona hay muchos tomadores buenos y muy buenos caballos monotachos. Así que el 8 de septiembre hay fiesta en el delincho de la Paz, confineteada, y compruebe tapores para caballos con el 61 lomas y manso. Es el 8 de septiembre, está siendo la anotación de folclores y tradición programa, que es leyenda. Saludos Juan Carlos de la Paz Entre Ríos, Franco Elida, saludo, saludo a Gustavo, desde Concordia, Néstor Blanco, saludo desde Lincoln, Buenos Aires, Carlos Nieto, muy linda la transmisión, dice el amigo como siempre está presente, Fernando Ávalo, saludo amigo desde Curzu, no pude estar ahí en la fiesta por tema de trabajo. Una lástima, Fernandito, porque estaría por acá con nosotros, tomando algo fresco ahora, comiendo un asadito. Desde Olava, Ría, Buenos Aires, gracias por compartir la jineteada. Luis Alberto Gómez, saludo a usted, gracias a usted, y bueno, suscríbase a nuestro canal, lo invitamos. Estamos siempre con fiestas camperas, bailes, jineteadas, bailantas, hierras, todas actividades de campos rurales. Todos los domingos prácticamente estamos en un campo de jineteada, transmitiendo en vivo, haciendo este trabajo. Suscríbanse al canal para más contenido. Aquí en Facebook hacemos la transmisión en vivo, y después tengo la otra cámara, la cámara secundaria acá, que hacemos la filmación para poder publicarlo en YouTube, tienen super HD, cámara lenta, retroceso en vivo, todo el servicio que prestamos en YouTube. También ofrecemos un servicio de fotografía ahora, así que, integral el servicio de campero. Completo. Están los chicos de Forever Fotografía, trabajando acá con nosotros, colaborando en el campo de Goma. Gracias Christian Rodríguez y Forever Fotografía de Sauce. Con tiempo de aplauso, yo le levanto la voz, se apretaba su garrón saliendo del palo dos. Esta vez ganó el paisano, con la fuerza de un volcán, a jinetear el guajiano, el compañero que fue. Que lindo escucharlo a Eduardo, que espinpollo es primavera, el de la sabia campera, y el que traja sin aporte. Un saludo para Carlos Flores, ahí en Montecasero, muchas gracias, muchas gracias. Inclusivo de campero, esta transmisión, acá, al lado del palo estamos, en Los Palenques. Gracias a la gente defendiendo lo nuestro, que nos habilitó el permiso acá, el ingreso. La patada del campo y la organización. ¡Aprétenlo, aprétenlo, 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 aprétenlo. ¡Vamos a poner la careta para que se calme el caballo un poco! ¡Abrazos! ¡Abrazos, amigos de Uruguay, ahí, la vaca Iturburgua! ¡Saludos, bajita, amiga, gracias! ¡Saludos a todos! ¡Suscríbanse al canal Campero, por favor! ¡Lizandro Valenzuela, la policía de Mezco! ¡Lizandro Valenzuela, la policía de Mezco! ¡Vamos, Tito Mezco! ¡Está bastante, bueno, bueno! ¡Lizandro Valenzuela, la policía de Mezco! ¡Levantalo con el aplauso! ¡Llega, bien, se puede mejor! ¡El aplauso, me viajando! ¡Y allí lo escuchaba yo! ¡Alguna gente lo vio con sostenas con escuelas! ¡Cayó feo Valenzuela, pero la gente aplaudió! ¡Lizandro Valenzuela, la policía de Mezco! ¡Lizandro Valenzuela, la policía de Mezco! ¡No por nada, vaca! ¡Saludos a todos, Uruguay! ¡Ya vamos a andar por allá, por estos lados! ¡Lizandro Valenzuela, la policía de Mezco! ¡Somos los amigos de Juancho Menea, Don Tato Menea! ¿Sabes qué onda por allá, por Uruguay? ¡Allá está, mirá! ¡Muchísimo público que estamos teniendo en Uruguay, eh! ¡Sí, sí! ¡Bueno, me alegro! ¡¿Cuántas, Mancho?! ¡¿Cuántas, Mancho?! ¡¿Cuántas, Mancho?! ¡¿Cuántas, Mancho?! ¡¿Cuántas, Mancho?! ¡¿Cuántas, Mancho?! Terminó la residencia del profesorado Victoria y ahora acá! ¡¿Cuántas me voy con un canto que aprecienta?! ¡Gracias por tenerla en cuenta a usted, Don Nacho! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Así! ¡Ahora no se me voy con un canto que aprecien a suena! ¡Las sangre que os ha llegado ya no voy a ser como un sello! ¡Y al paisanaje atropello para cantarle con fe! ¡Yo entre gauchos me crié y debo cantar por ellos! Ahí estamos compartiendo el canto, la guitarra de Eduardo Barúñez Emisiones, Liliana, Salvador, Riana Y antes se prepara Lisandro Valenzuela en el Pumpe El Ferrito Despo, en el 3 Fernando Despo, en el Peluche de Venex La pavota de Silva en el 1 Para que el Pacheco en el día que llega el Hijo Código de Sauce El Ricardito Campeón Pucheta A sentársele al club para el Cacomo En la tarde de la Rural de Sauce En la fiesta de la aglopación defendiente a lo nuestro Está Lisandro Valenzuela, está un pico de Jorge Despo Le tengo fe a esta lluvia de Rancón Pico ¡Falcao! ¡Lelicardito y la salvadora! ¡Esto es pico! ¡Aplaudimos, Iván Lisandro! ¡Levantalo con el aplauso! ¡Que no se cayó el bainco de la cocina! A levantarte, señores, corcoviada mi guitarra Cuando corrió el atador y vi que le puso garra Más dejes conversos, Chaire Así son las quimitiadas Dando una vuelta en el aire Que por suerte no fue nada ¡Gracias! 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 ¡Va a vencer el otro día que hay que esperar a la campana para que llegue Julio Polina! ¡Es Camperiada la Recautia Madrior! Y Enrique, ¿qué hicimos acá con el amigo Fernando? ¿Qué onda el cumpa? Ahí van estos chicos, hay que apoyarlos y ayudarlos cuando te piden, porque son chicos jóvenes que vienen creciendo, así que hay que ayudarlos. ¿Y cuál es el consejo que se le da? Primero que no se golpeen, después hay que acomodarlos bien, que ellos se sientan cómodos arriba del poste. Y que saca bien, que no choque el palo. Claro, que va a ir a retirarlo y darle confianza a eso también. Está bien, además un lujo para tenerlo aquí acomodado a usted. ¡Gracias! ¡Feliz congada para ustedes también allá en Fiestas Patrias de Sanadillo! ¡Feliz congada para ustedes también allá en Fiestas Patrias de Sanadillo! La gente les ha dicho.